¡Hola, Leo! Hola, Leo. Te traigo tu lectura para el mes de octubre. Recordá mirar tu ascendente. Bueno, miro una cartita astral de una... ¡Ay! Ya se cayó una. La voy a dejar. Miro una carta astral de un ascendente Leo, ¿no? Así que, más que nada, en base a lo que recomiendo astrológicamente, obviamente es para un ascendente, ¿sí? Bueno, Leo, mirá. Se cayó ese Cuatro de Espadas mientras mezclo, que a mí me encanta hacerlo en cámara para que sea todo más veraz. Este Cuatro de Espadas es una carta de quietud, de relajación, ¿sí? Lo que te decía recién, como yo miro cartas astrológicas, estaba mirando recién que vas a tener una retrogradación de Mercurio, que es el planeta de la comunicación. En tu casa 3, que es la casa de la comunicación. Se dan libra, ¿no? Es un mes para rever, meditar. Mirá cómo está esta persona justo, ¿no? Que se cayó una persona meditando, pues está en una iglesia también, así que ojo, porque es casi al borde de la muerte esta meditación. Bueno, dicen que los grandes espiritistas budistas dicen que la meditación es practicar el arte de la muerte. Yo soy old school, obviamente no tengo tabúes con muchas cuestiones antiguas, así que me parece que tiene que ver con esto, ¿no? La respiración, la meditación, el pensar, el estar quieto. Fijate que esta persona ni color prácticamente tiene, así que no sabemos si es una escultura, una estatua o mi estatua. Bueno, pensalo, Leo. Y vamos a ver qué trae este mes de octubre para vos. También vas a tener a Venus transitando por tu casa 5. Vas a rever un poco el modo de comunicarte con las personas que amás. También el modo de comunicarte en todo tipo de sentidos. A veces, Leo, peca de soberbio o de egocentrismo también, ¿sí? Así que ese es el lado oscuro, por supuesto, de Leo. Vamos a ver qué trae. Leo, en la cuestión de trabajo se ve como que no has pasado un buen momento, pero ya estamos recuperándonos este mes. A ver, el caballo de oros y el 10 de copas. No sé si estás teniendo un trabajo familiar o alguna cuestión, o por ahí trabajás en una empresa familiar, también puede ser. Bueno, Leo, viste que te decía recién esto de ojo de pecar de soberbia, ¿no? Porque... Como carta de consejo, el 2 de espadas. Leo, estoy como respirando profundamente porque... Quiero saber, digamos, a ver, el mes pasado había salido en tu lectura de septiembre. Mirá, para refrescar un poco. Yo hago una sola lectura mensual como para no avasallar con mensajes a la gente que no es bueno mirar tanto el tarot tan seguido, pensar tanto, ¿no? Entonces, como te decía, tenés a Mercurio en tu casa 3, que es la zona de la comunicación de los seres cercanos, de las personas queridas que tenés más cerca a tu alrededor del comercio también. Así que mirá, levanto esto porque esta es la parte de los vínculos de las amistades que hace ya varias lecturas que venía todo bastante conflictuado, ¿no? Había algunos celos, algunas traiciones, inclusive, Leo. Así que, como te decía, mirá tu lectura de septiembre para refrescar un poco. Una sola lectura para mí está muy bien porque ya te hablo de todos los tránsitos. Es súper completo. Así que, bueno, acá se ven nuevos inicios, salidas, festejos. Hay situaciones de alegría con los amigos. Así que este es un muy buen mes ya para arrancar nuevamente, andar por ahí, a juntarse con amigos. No sé si inclusive no tenés un casamiento o alguna fiesta bastante importante que esto te pueda llegar a hacer también conocer nuevas personas. Veo inicios en las amistades también mirando nuevamente el modo como te comunicas, te manejas con las personas y demás. En la mente, yo me acuerdo, Leo, me daba como que era una lectura bastante masculina. La lectura anterior donde decía que, bueno, aquí vas a tener que luchar por una relación y que había una mujer empoderada, una mujer, una emperatriz me salía, ¿no? Si sos mujer, también sos vos en esta cuestión. Y lo loco es que la emperatriz volvió a salir otra vez en esta lectura. O sea, que esa misma persona con la cual vos estabas pensando el mes pasado en septiembre es también, este mes también vas a estar pensándolo, ¿sí? Así que me parece que es un mes que seguís teniendo en tu cabeza a la misma persona. De todas maneras, yo creo que hubo una especie de separación. Viste que yo te decía, vas a tener que luchar por esta persona porque esta persona no es capaz de cualquier cosa por vos, Leo. Aparte que Leo, cuando está vibrando negativamente, solo piensa en él o solo piensa en ella, ¿no? Leo. Así que, bueno, me parece esto. Dependiendo, acá hay una mujer que vibra con mucha autoestima. De hecho, esta mujer ha cortado lazos, se ha separado. Por ejemplo, vos, puede ser que te hayas corrido de una situación y ahora, bueno, tengo todo, no necesito a nadie, no tengo por qué ir a buscar a esta persona, ¿no? Si sos hombre, Leo, estás pensando mucho en una mujer que está con esta vibración. Y si sos mujer, sos vos que estás con esta vibración de decir, bueno, 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 ¿qué pasó acá? ¿Se cayó todo? Vuelvo a arrancar, mirá. Nuevos proyectos. Esto es de la mente igual, ¿no? Hoy arranqué leyendo la lectura por partes al revés de todo lo normal. Bueno, la emperatriz, el nueve de oros. Acá claramente algo se cortó. Es muy posible que vos estés pensando en este corte que hubo, en este cambio rotundo, en este cambio radical. Inclusive, no sé si algo en la casa, ¿no? O en el trabajo. En el trabajo, inclusive, también sale como que te han apuñalado por la espalda. Mirá. No sé si lo ves acá arriba. Al lado de la torre. O sea, realmente, Leo, yo creo que algo pasó en el trabajo. O hubo un final. O estás pensando en ese final. O al principio del mes de octubre puede ser que haya un final. A ver, vamos por partes. Si vos sos, Leo, y tenías problemas laborales, a mí me gusta mucho hablar de trabajo. Estuve mirando otras lecturas donde los tarotistas solo hablan de amor y mucha gente, sobre todo de Argentina, se queja porque quieren saber sobre el trabajo. Mucha gente está pasando bastante mal a nivel trabajo. Así que, bueno, y ya que estamos, Leo, te comento que tengo abajo de la descripción de este video un cafecito para que puedas colaborar económicamente conmigo también. Que yo también estoy bastante complicada de trabajo. Así que, bueno, una colaboración, un intercambio energético siempre viene bien. Y, mirá, 10, caballo de oro, 10, ¿no? Esto que te decía. No sé si en el trabajo venís de estar pasándola muy mal o un trabajo que es ultra estresante, que te afectaba mentalmente. Porque las espadas siempre es mental, ¿no? No es que sale un oro y decís, bueno, no, no tengo plata. Puede haber pasado que, por ejemplo, tengas algún billetín ahí guardado, pero el trabajo va por otro lado, digamos, ¿no? Es como, o puedes, mirá, no sé si hace un tiempo largo ya que estás sin trabajo o tenés un trabajo que es súper estresante, que te cansa, que te hace doler inclusive la espalda. Mirá cómo está esta persona apuñalada por la espalda, ¿no? Tirada, como muerta, al lado del mar. Entonces, bueno, puede ser que haya mucha oscuridad a nivel laboral. Fíjate el cielo como está negro, pero después se transforma en amarillo, ¿no? Empezamos a ir lentamente. Entonces, para mí, si no tenés trabajo, búscalo dentro de lo que es ambiente familiar. Hablá con tus familiares, hablá con tus seres queridos, porque creo que viene por ahí la mano, Leo, ¿sí? Vas a poder tener una mano dentro de lo que es familia. Y si tenés trabajo, todo esto, que no la estabas pasando del todo bien, te perturbaba mentalmente, me parece que ya es un momento de hasta quedarse quieto, ¿no? Esto lo que se ve acá es pasito a pasito. No se ve una gran evolución, como decir un golpe de suerte. No, se ve un movimiento lento, paso a paso. Con solidez, con mucha seguridad, por supuesto. Pero yendo hacia lo que es negocio familiar, me parece que es por ahí este mes, ¿eh? Mes de octubre. Ten en cuenta, como te decía, si trabajás en un comercio, por ejemplo, lo que salió mal, bueno, este mes empieza a retomarse también. Es un momento para rever, si tenés comercio, por ejemplo, clientes que están cerca, es un mes, como te digo, pasito a pasito. Acá no es un mes donde vas a tener que dar grandes saltos, sino que es un mes donde es un día una cosa, otro día otra. Otra, lo que es, por ejemplo, si estudiás, ¿no? También, no estudiar todo de golpe un día, sino que estudia un poquito cada día. Trabajo un poquito cada día. Pero hay que moverse. De todas maneras, se viene como de una especie de estancamiento, ¿sí? Y luego, si sos hombre sobre todo, lo que me llama la atención es que siga apareciendo esta emperatriz, que es una persona que estaba en tu mente antes. Puede ser una mujer que vibra con mucho valor propio, es una persona que le gusta moverse, exponerse, una persona creativa, inclusive una persona que siente el corazón. Pero no es una mujer que se queda en su casa, no es una mujer, si sos Leo, mujer, y estás mirando esto, es un mes donde querés cortar con algo, de hecho, pensás firmemente en cortar con algo por una cuestión de amor propio. Y si sos hombre, Leo, estás pensando en una mujer que vibra de esta manera, ¿no? El 9 de oros es una carta que también refleja un poco de soledad y de no necesitar a nadie porque ya tiene todo, esta mujer. Acá hay una mujer que otra vez vibra con una cuestión de amor personal, amor propio y de hasta un no te necesito. Así que atento, Leo, porque me parece que si vos no haces nada, te lo dije en la lectura anterior, mirala porque te vas a quedar sorprendido, sorprendidísimo, sorprendidísima, pero te veo otra vez una mujer que hasta puede ser madre o una mujer que está proyectando algo, algo nuevo, gestando algo. A veces la emperatriz muchos la ven como una mujer embarazada, ¿no? Entonces, a ver, si sos mujer, estás mirando esta lectura, estás pensando en tu familia, en tus proyectos, en que tenés todo y no necesitas que nadie te venga a traer problemas. Eso es lo que más me llama la atención. Bueno, y como te dije anteriormente, el tema de las amistades es un mes para salir, disfrutar, divertirse. Vas a encontrar, si estás solo o sola, podés llegar a encontrar a alguien saliendo. No es un mes para quedarse en la casa. De todas maneras, si sos mujer, lo que veo es... A ver, acá hay alguien que vibra en energía femenina y hay alguien que vibra en energía masculina. El masculino de esta situación... Tené en cuenta que esto es una lectura general y va para cualquier persona, ¿no? Si no te resuena, soltalo, por supuesto. Pero acá se vibra... Acá hay una persona que está vibrando en energía de tierra que es el que tiene energía masculina en esta relación. Puede ser de Virgo, de Tauro, de Capricornio. Yo creo que esta persona de este signo, como te digo, está atrás de esta persona con energía femenina, que esta persona con energía femenina hasta quiere un compromiso. Yo creo que ya te lo dije la otra vez. Es una persona que quiere hasta casarse. Otra vez sale el Cuatro de Bastos. El Cuatro de Bastos muchas veces es boda, ¿eh? Acá hay una persona que quiere hasta matrimonio. Mirá. Cuatro de Bastos, ¿no? Esto que te digo, puede ser que este hombre, el hombre de la relación o de la no relación, por ahí es simplemente un amor platónico, pero bueno, la persona que tengas en tu mente es una persona que quiere compromiso. Mirá el Cuatro de Bastos, ¿la ves? Dos personas brindando, como saliendo de casarse. Otra vez. O salir y festejar juntos, ¿no? Digamos, abrir un poco el panorama. Como te decía anteriormente, esta mujer le gusta salir. Por más que le guste el compromiso, es una mujer que le gusta salir y que necesita salir a hacer algo por ahí. Entonces, es una cuestión de integrar. Porque aparte, mirá el mundo. Salir al mundo. Naturaleza. ¿No? A ver, Leo, si sos mujer leo, vos estás pensando en irte, en estar por ahí, no querés estar encerrado, no querés estar encerrada. Y si sos hombre leo, para mí venís apuñalado por la espalda. Sinceramente, vibra mejor lo que es mujer leo que hombre leo. ¿Por qué te lo digo? Mirá el pasado. Diez de espadas, torre, el mago. ¿No? Yo creo que leo cuando le falta plata, por ejemplo, sobre todo si sos hombre y estás con una mujer que es más materialista o que tiene más nivel adquisitivo que vos, ahí te baja la autoestima. Esta es la sensación que me da, ¿no? Esta es la energía del pasado, mirá. Este rey de oros. Una necesidad de arrancar algo sólido. Para mí, leo, posiblemente vos venías poniendo muchas expectativas en el trabajo, inclusive, en el nivel adquisitivo, y hay algo que te ha apuñalado por la espalda, pero se ve una recuperación. Esto es lo loco, ¿no? De este rey de oros. Es un hombre que está sentado en su trono, es un hombre que disfruta de sus bienes. Fíjate que en la ropa, no sé si se ve ahí, tiene un estampado de hojas de parra, ¿no? Que es la planta de las uvas. Las uvas simbolizan prosperidad, abundancia y cosecha. Y fíjate que en el trono tienen los toros, ¿no? Toros. Si no es un taurino este, Leonina, si este no es un taurino, pegan el palo, ¿eh? Puede ser un capricorniano también, porque fíjate cómo están las cabritas ahí, las ovejitas, ¿no? Que las orejitas, las ovejitas a veces también vibran como cabras. Bueno. Leo, aforrándose mucho al dinero, aferrándose mucho al nivel adquisitivo. Ojo, Leo, si no tenés un peso, estás buscando mujeres con más plata que vos. Conozco a algunos leoninos que les gusta mucho, bueno, dicen que a los leoninos les gusta que los atiendan como reyes, ¿no? Entonces siempre van a buscar mujeres que los atiendan como reyes. Entonces, rey de oros, cuatro de oros, aferrándose totalmente a lo que se tiene. Mirá. Los pies sobre la moneda, abrazando la moneda, pensando en la moneda. Leo, pensando en la guita, ¿eh? No sé si no te interesa una mujer más por lo que tiene que por lo que es. Ojo con esta mujer, porque si vos no le das nada a esta mujer, no te va a esperar. Ya te lo dije la vez anterior. Vos flasheás mucho a poder adquisitivo, pero me parece que vibras más como un caballero que como un rey, Leo. Pero yo creo que Leo tiene que darse las cosas a sí mismo primero, antes que salir a buscarlas por otro lado. Me parece que le has ofrecido muy poco a esta mujer. Sobre todo si sos hombre. Y si sos mujer te sentís como que este hombre no te termina de tratar como una reina, ¿no? Es como... Le falta. Le falta un toquecito más, ¿no? De movimiento. Le falta... Te falta... Si sos mujer te falta recibir. Y si sos hombre, estás dando menos de lo que esta mujer se merece. Realmente. Esto salió en la lectura anterior y es re loco. Fíjate que mezclé en cámara y todo, ¿no? Es como... Las cosas... Se van... Dando. Las cartas van hablando. Eh... Bueno. Lo que te decía. En la parte del amor... Un hombre que sale al mundo... Pero se siente solo, de todas maneras, ¿no? Rey de oros. Mundo. El ermitaño. O sea... A ver, Leo. Si te refugias mucho en lo que es economía, nivel adquisitivo... De todas maneras... A ver, está muy bien, ¿no? Porque... Hace un buen largo... Hace un buen tiempo ya que venimos trabajando en Nodo Norte en tu casa. Y es que es la casa del... Del modo de trabajar, de sociabilizar. Es todo lo que es estatus social. Entonces, Leo ya viene trabajando de esto. Ha pasado grandes aprendizajes. Hombre, mujer. Acá ya no importa mucho. Eh... Pero bueno... También... Eh... Vamos a... Ahora los nodos se están cambiando de lugar. Así que vas a empezar a trabajar todo lo que es amistad, Leo. ¿Sí? Eh... Te recomiendo. Entonces, esto. Vos por ahí... En el amor, ¿no? Te sentís... Ay, quiero ser el rey, ¿no? Quiero ser la reina. O... Por ahí te pasa... Si sos mujer, que este hombre se hace mucho lindo. Te terminás sintiendo sola. ¿No? Es como que... Acá hay una cuestión de dar y recibir que no termina nunca de ser fluida. Y es posible... Que este hombre, digamos... Arranque tanto al mundo. Arranque tanto a ver todas esas posibilidades. Y me parece que es lo que había salido el mes anterior. Inclusive, cómo se repite el mensaje, ¿no? Seguimos vibrando medio parecido. Yo lo que había dicho en la lectura anterior era que... Como... Que el hombre Leo se quería como valorar, ¿no? Y salía y decía, bueno, tengo todas estas oportunidades. Y cuando salía, veía todas esas oportunidades. Y ninguna era acorde a pecho, digamos... Para satisfacer esto. Entonces, como que al final, salís al mundo, decís, wow, mira todo lo que hay. Y cuando empezás a probar, a conocer gente, te sentís más solo que antes, Leo. También, a ver, es una cuestión... Si estás en pareja, también el ermitaño muchas veces es madurar una relación. Es decir, bueno, vamos a ser realistas con esta relación. A ver, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos materializar? Acá veo un hombre vibrando muy alto pensando en su nivel adquisitivo. Leo, como te digo, hace un tiempo ya que venís trabajando tu zona de estatus social. Juntándote con gente de tu nivel. O, como te digo, queriendo escalar del estatus social. Y, bueno, me parece que la gitita no alcanza para escalar ese estatus social. Me parece, Leo, que falta algo más. Como que querés llegar a un nivel que no se llega. Si estás en pareja, se ve esta energía de soledad. Pero si estás con alguien, es como sentirse solo aún estando acompañado, ¿no? Pero me parece que la preocupación de Leo pasa por el estatus social, por lo económico. Porque en este mes se ve la traición ahí. Entonces es como que decir, bueno, quiero estar con esta mujer, pero esta mujer, digamos, está acostumbrada a vivir de cierta manera. Y yo no llego a ese nivel. Entonces me parece que en el fondo lo que se está pensando es eso, queriendo iluminar. Y me parece que Leo también lo que puede hacer es compensar esto con, como te dije, salida, saliendo a pasear. No todo es económico. También, mirá lo que tengo arriba de la mesa. Una rosa. ¿Cuánto vale una rosa? Tenés un jardín. Cortá una rosa del jardín y regalásela. O sea, tampoco es necesario... Se puede, digamos, ¿no? Se puede... Es como si fuese que Leo a principio de octubre está pensando mucho en lo que es material y después a fin de mes es como una pobreza también, ¿no? Pero a ver, el amor no tiene que ser pura y exclusivamente material. El amor también puede ser compartir momentos filosóficos, compartir momentos, no sé, sentarse mirando un río. ¿Cuánto gastas sentarte mirando el agua, digamos, no? Si tenés un río en tu pueblo, en tu ciudad. Como cosas más naturales. Por ejemplo, no sé, compartir una caminata. Cositas. No es necesario tampoco. ¿Me entendés lo que te digo? Hacer regalos caros. O pretender que te hagan regalos caros. Me parece que ya Leo está pasando este aprendizaje de decir, bueno, si siempre tengo problemas económicos y si siempre las relaciones que tengo son por cuestiones económicas o pasa algo con la plata, ¿cómo lo solucionamos, no? También es una relación que está madurando. Que ya deja de ser una cuestión de solo estoy con vos porque me interesás o porque recibo algo o porque, ¿viste? Me parece que ya es más una materialización, como cortar con eso, con la parte de la materialización. Pero también me da como esta sensación de sentirse solo aún estando acompañado. O inclusive, como te digo, por ahí podés llegar a tener alguna que otra relación superficial. Si estás solo, si estás solo, relaciones. ¿Viste que el mundo es tengo todo? También puede ser, ¿esto sabés a qué me hace acordar? A la canción de Luis Miguel que dice, Tengo todo excepto a ti, un hombre que tiene todo, hasta el mundo a sus pies, pero se siente solo igual. ¿No? Si sos mujerleo, atento con este mensaje, porque acá el hombre de la cuestión está vibrando de esta manera. Tal vez hubo una pérdida de poder adquisitivo, que eso también implica estos aprendizajes en el Nodo Norte en Casa 10, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante que hay posibilidades de conversar sobre esto, como te digo. Pero, fíjate cómo termina el presente, ¿no? El presente, cuando veas esto. Dos sotas, una persona... Acá hay una persona que es más apasionada, o puede ser una persona más joven, creativa, que da algunos mensajes, que viene algo. Voy a ir mezclando el tarot de Lenormand mientras te sigo comentando. Así vemos el consejito. Y no te estaba mostrando, porque no se ve. A ver. El futuro, fines de octubre. Fines de octubre, mira, termina la lectura yéndose. Como te digo, mucha necesidad de familia acá. Creo que octubre, bueno, también va a haber unos tránsitos ahí. Bueno, tu casa 4 es Scorpio. Así que bueno, ya transitó Venus por ahí. Ya estuviste pensando en el tema de familia. ¿Querés formar una familia o no? ¿Deseo formar una familia o no? Bueno, también va a estar Sagitario tu casa 5. Va a estar Venus ahí pasando para tu casa 5. Hay muchas ganas de comprometerse con el amor, me parece. Pero, bueno, como te digo, el ermitaño y el amor también es una madurez. ¿No? Ya dejar de pensar en me sirve o no me sirve. Ya es cuestión de decir, bueno, quiero una conexión más espiritual. ¿Me entendés? Una persona que le guste la filosofía. Una persona intelectual. Como que basta de cuestiones de placeres bajos. ¿Me entendés lo que te digo? Es como decir, bueno, maduro. Aprendo a quedarme solo conmigo mismo. Aprendo a guiarme por mi luz propia, personal. Ya no es tanto... ¿Viste? Hay como una especie de madurez ahí que te digo. Pero bueno, es un mes de reflexión igual, ¿eh? Es un mes de reflexionar sobre esto. Es un mes de pensar sobre esto. Es un mes de ver si hacés las pases o no. El dos de espadas es una persona que está ciega o con los ojos vendados al lado del agua, que son las emociones. Entonces ya es... Ya no es tanto sentir como te decía, sino que ya es más no dejarme guiar por lo que veo, sino por lo que intuyo. Fíjate que la luna siempre simboliza la intuición. ¿Y qué camino decido, no? ¿Qué camino decido tomar? Es un mes de mucha reflexión, como te digo, de cómo te moves con la gente, de cómo te sociabilizás, de cómo te comunicas, de cómo expresás tus sentimientos. Pero me parece que hay un poquito de frialdad. Si sos mujer leo, este hombre es muy reflexivo, es muy encerrado en sí mismo, es una persona fría, inclusive intelectual. Y también se ve una ermitaña, ¿no? Es mucha energía de ermitaño acá. Los leoninos, las dioninas, hay una vibración de filosofía espiritual, más de pasión y de fuego y de locura. Me parece que la persona que les interesa, en este caso, está en otro nivel, sinceramente. Y, bueno, yo, esto de lo que sale en el futuro, ¿no? El 10 de copas y 9 de oros. Leo, no sé si estás en planes de tener, si ya tenés tu propia familia, ¿no? Y, bueno, o si estás en planes de formar tu propia familia, es un tema que recobra mucha importancia este mes. Hay mucha necesidad de comunicarse de otra manera, reflexionar, meditar. Y fíjate vos, Leo, si sos hombre leo, se ve el ermitaño y una reina de copas que, si mal no recuerdo, también había salido en septiembre. Como te digo, me parece que si vos sos hombre leo y te sentís muy solo o con muy poco nivel adquisitivo, esta mujer está enamorada de vos, realmente. La reina de copas es una mujer enamorada. Pero es una mujer que ya maduró también. Entonces es una mujer que no va a hacer cualquier cosa por vos. Pero me parece, Leo, que si vos hablas, ¿no? Si vos hablas desde tu lado más racional, no tanto del lado fueguino. Los leo cuando se enojan, rugen como leones. Me parece que esto es un mes de reflexionar, de usar todo tu intelecto. Sobre todo si sos hombre, me dan la sensación, veo mucha energía de hombre presente y mucha energía de mujer empoderada, ¿no? Como que estar en diferentes niveles. Si sos mujer leo, te veo muy enamorada, por supuesto, pero me parece que si no te sirve este hombre, te vas a ir otra vez. La mujer leonina está sacada. Sacada, ¿eh? Y si sos hombre, esta mujer que te interesa está sacada. Me parece que es una lectura bastante emocional. Como te digo, ganas de formar una familia, pero esta mujer necesita a alguien de su nivel. Y también me parece que no sé si son energías similares, ¿no? Porque me parece que este hombre no hace nada, pone paños fríos y esta mujer dice sí te amo, pero la verdad es que me amo más a mí. Entonces me voy a tener que ir, ¿sabés? No te voy a bancar todas. No, te las voy a bancar todas, Leo. Otra vez me resuena un mensaje similar al mes pasado. Acá hay energía de irse, energía de moverse. También yo creo que si estás muy aferrado o aferrada a tus problemas, mirá en la salud. Cuatro de oros. Yo creo, Leo, que si estás atravesando momentos de salud complicados, algo que te va a hacer bien, sobre todo si sos hombre, es ir y hablar con esta mujer. Esta mujer te ama, Leo. Pero, bueno. Y si sos mujer, creo que estás muy aferrada a tu valor personal, a tu amor propio, estás vibrando, empoderadísima, pero vas a tener que ir a hablar de tus sentimientos con alguien. Esto te va a hacer bien a la salud. Si no hablas de tus sentimientos, si no canalizás tus sentimientos, te va a hacer mal. Realmente. Pero me parece que todo, así, todo es un muy buen mes, Leo. Es un muy buen mes, es un muy buen mes. Es un mes para reflexionar, más que para actuar. Es un mes para guardarse, a pensar, para ver si te reconciliás o no, en caso de estar solo o sola, peleado o peleada con alguien. Y el carro, y esto, pasa en el hogar y la familia. Como te digo, acá hay energía de moverse, hay energía de ir, hay energía de comunicarse, inclusive hay una sorpresa. Fijate como esta sota de copas, esta sota de copas, el hombre está por tomarse un trago y le aparece un pez ahí adentro, ¿no? El pez simboliza la abundancia y la prosperidad. Como te digo, Leo, si no tenés trabajo, hay muchas chances de que puedas encontrar el triunfo y el éxito quedándote en tu casa este mes. Un trabajo desde tu casa, un emprendimiento desde tu casa, un proyecto creativo desde tu casa, aislarte un poco de toda la locura que te representa, de la energía que te pasa en gentes con las cuales te comunicás, te manejás. Me parece que es como si fuese que a principio del mes te recontra moves, pero terminás el mes guardado, encerrado o encerrada, pero más que nada por una cuestión de pensar bien cuál va a ser el próximo paso que vas a dar. Y me parece, sobre todo si sos mujer, me parece que tenés muchas ganas de irte hacia un lugar que te valoren mucho más. Vos, la mujer de la relación o de la no relación, de tu mente, esta mujer no va a aguantarse ninguna locura más de nadie. Y si sos hombre, fijate, reflexiona, poné paños fríos, no rojas como un león. acá se ve amor, pero me parece que hay que negociar, que volver a comunicarse de una manera mucho más fría. El ermitaño se comunica hasta con filosofía, con sabiduría. Es un mes para reflexionar y pensar con sabiduría. Así que Leo, bueno, consejo, consejo para Leo. Reconocimiento, belleza, las flores. Uy, viste lo que te dije hoy Leo, ¿te acordás? Al principio, no tenés plata, no tenés mensajes. Es un mes donde te vas a recomunicar, a hablar un montón, o a rehablar, o a conversar. Es un mes para usar la mente a tu favor. Y Leo, como te digo, si te sentís que le querés hacer un reconocimiento a esta mujer y no tenés la plata suficiente, viste que te dije hoy, ¿cuánto sale una flor? Y mirá que sale como consejo. Otra vez, una flor. El ramo de flores es una carta de reconocimiento. Como cuando, no sé, una persona se gradúa y le regalan un ramo de flores a modo de reconocimiento. Como cuando las bailarinas salen del teatro y le regalan un ramo de flores como reconocimiento. El ramo de flores simboliza reconocimiento. Antes en antigüedad se usaba mucho regalar flores. Por ahí podés regalar flores 420, también. O sea, eso lo podés interpretar como vos quieras, ¿no? Por supuesto. Y el lirio es esto, ¿no? Es un mes consejo, consejo para Leo, reconocimiento. Si sos mujer, que te reconozcan. Y si sos hombre, vas a tener vos que reconocer. El ancla también es anclado a la paz. Viste que salió el ermitaño también. Fijate como las cartas se van acomodando y van saliendo digamos, acompañándose. El ermitaño también es de quedarse anclado. Me parece que sí que es un mes para guardarse un poco y quedarse re tranca style en la casa. El ancla es... Acá hay abundancia, hay reconocimiento, pero el lirio sobre todo es madurez emocional como el ermitaño. El lirio simboliza paz, sobre todo porque es una planta blanca, ¿no? Siempre es madurez y fíjate cómo están los reyes, ¿no? Si estás en pareja me parece que, ojo, porque acá hay mucha necesidad. Si todavía no se casaron, hay ganas de casarse, hay ganas de comprometerse, hay ganas de juntarse, hay ganas de anclarse en esta relación, pero desde un modo pacífico. Y si estás solo o sola, reconoce, alaga. No solamente hay que recibir siempre, Leo. Fíjate, porque es un mes donde vas a rever tu modo de comunicarte. Por ahí te comunicas de un modo muy frío. Por ahí no decís ¡Ay, qué linda que sos! A veces con ¡Ay, qué linda que sos! Ya está. O sea, no es tampoco ¡guau! ¡Cuántas cosas! Pero me parece que como consejo se te recomienda reconocer al otro. No pensar solo en vos. Me parece que es un mes ya para... Porque hay que mantener la paz también, ¿no? Y a la paz hay que trabajarla, hay que construirla. Y el ancla es eso, es anclándose a lo que te hace bien, a lo que te da tranquilidad. Por ahí, como te decía al principio, ¡Ay, tengo mucho por afuera! Mucha gente quiere estar conmigo. Cuando salís te das cuenta que nada es lo que parece. Y es más, me parece que en la lectura anterior te dije ¡Ojo! Que no todo lo que brilla es oro o una cosa así. Me parece, Leo, que la persona que tenés en tu mente realmente te va a ayudar y te va a colaborar, pero vos no podés ser más egocéntrico o egocéntrica. Es un dar y recibir, un toma y daca, ¿no? Así que el ancla es quedarse en la situación en la que estás o en la persona con la cual estás pensando. Es un mes también para volver a conversar y rever muchos temas. Pero es un mes para hacer treguas, más que nada, Leo, ¿sí? Así que bueno, espero que te haya gustado. Suscribite a mi canal y también si podés y tenés ganas, colaborame con un cafecito que lo re necesito para mejorar en los videos. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Te mando un cariño.